Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video les traigo el unboxing de la Sweet Sparkle Beauty Box del mes de septiembre. Esta es una suscripción en la cual pagas $24.50 y recibes de 4 a 5 productos de maquillaje cada vez que casi siempre, o siempre mejor dicho, sobrepasan el valor de la caja, ¿ok? Esta es la cajita, así se ve. Ya les he hecho varios unboxing de esta cajita en mi canal. El tema de este mes es Fabulous Fall. Ustedes saben que ya estamos básicamente a ley de nada, de dos semanas, para que empiece el otoño. A mí me gusta mucho el otoño, obviamente me gusta más el verano, pero el otoño me encanta también porque no hace mucho calor y tampoco frío, sino como que es fresco y me encanta. Entonces aquí viene con la descripción y el precio de cada uno de los productos que viene en la caja, ¿ok? Los mire así rápidamente. Lo primero es este bronzer que es de la marca Golden Soleil. ¿Esta es la marca? Ah, no. Este es el nombre del bronzer, perdón. Golden Soleil Bake Bronzer. La marca es G-Cat Beauty. Yo he probado unos productos de ellos, de G-Cat Beauty. El precio de este bronzer es $7.99. Es el precio de este bronzer. Huele a chocolate este bronzer. No tengo bronzer, así que voy a aplicarme los productos. Voy a irme los aplicando rápidamente. Y para ello voy a utilizar esta brochita que es de Real Technique que ellos me enviaron. Voy a utilizar esta brochita para aplicarme este bronzer para ponerlo a prueba por primera vez. Déjenme acercar mis pelos porque ustedes saben que yo no veo bien. Yo uso lentes, entonces no veo muy bien. Ok, un poco aquí. Yo uso el bronzer como si fuese contorno. Yo tenía un poquito de contorno. Es como, tiene un poquito de brillo, pero un brillo como sutil. No es que se ve muy exagerado. Está muy bonito este bronzer, la verdad. Está bonito, está muy bonito. No sé si se puede apreciarlo porque es bastante sutil, pero es bonito y tiene un olor literalmente a chocolate. Así que eso es lo primero que trajo. Lo siguiente es, vamos a ver, estas dos sombras individuales, dos sombras individuales de la marca Crown. De la marca Crown. Estas son, tiene una en shimmer y una mate. Vamos a verlas ambas. Este es en el tono Marsala, la que es shimmer. Y son sombras así como, obvio, individuales, pero son para tú ponerlas en una paleta. Yo no tengo una paleta de estas de colocar sombras. Yo les necesito comprar una paleta de estas. Estas son así como, ustedes saben. Esta es la shimmer. Vamos a ver. Se siente muy cremosa. Miren el color aquí. Me voy a acercar bien porque siempre dicen que no ven mis swatches ni ven nada de lo que hago. Ahí está ese color. Muy hermoso. Se siente bastante bien al tacto. Y me gusta la forma en la que viene. Bien cerrado. La puedes dejar así, utilizar así de hecho, si no tienes una de esas paletas de poner sombras individuales. Yo tengo varias sombras individuales, por eso, perdón, por eso me gustaría comprar una paleta de esas, porque tengo varias así. Lo siguiente es esta, que es en mate, también de la marca Crown. Yo he probado varias cosas también de esta marca. Es muy buena, es una marca buena. O el valor de estas sombras individuales, $3.99 cada una. Este es en un tono chocolate. Vamos a hacerle el swatch. Esta se siente un poquito como, o sea, no tan pigmentada y un poquito como, no sé, muy sutil, como para tono de transición. Yo la utilizaría, no en sí para hacer un smoky, porque no es suficientemente pigmentada para mi gusto. Ok, continuamos. Lo siguiente es esta brocha. Vamos a ver de qué marca es esta brochita. Esta brocha es de la marca Sorme y cuesta $16 dólares. Dice que es multiuso. Vamos a ver, es multiuso. Se siente bastante suave. No sé para qué la utilizaría. Se siente suave, pero un poquito la punta como, como scratchy, como ustedes me entienden. Sí, no está mal, pero he probado brochas mejores, la verdad. Eso es lo siguiente y tiene un valor de $16 dólares esta brochita. Ok, siguiendo por aquí, esto que es una mascarilla hidratante de coco. Ok, voy a mostrarles. Oh, esto es como el producto extra, porque esto no está aquí en la lista. Esto es como un producto extra y es una mascarilla de coco. Y dice que es hidratante. Eso es todo lo que dice, ok. Y lo último es este labial que es de la marca Thierry Meret. Nunca había escuchado esta marca. Dice que su es mate y el tono es Napa Valet. Y cuesta $39 dólares. ¡Wow! Eso es mucho por un labial. Esperemos que valga la pena. Vamos a ver. Yo solamente tenía un poquito como, ustedes saben de color hace rato. Pero, del producto este de Clarins. Este es el tono. Me gusta. Este es de los tonos que a mí me gusta. Vamos a utilizarlo, a ver qué tal. Bien, este es el labial. El tono es hermoso. Se siente muy buena la calidad, de verdad. Se siente súper buena. Pero, $39 dólares es demasiado para mí, por un labial. Entonces, es bueno el labial. Me encantó. Es mi... Esto y el bronzer son mis cosas favoritas. Obviamente la mascarilla. Siempre, nunca viene mal una mascarilla extra. Pero, son mis cosas favoritas. El bronzer y este labial es hermoso. Y se siente súper cómodo. Súper bien. Y me encantó cómo se aplica. Hay que ver, obviamente, la duración y demás. Pero, es súper bueno. De verdad. Es súper bueno. Eso es básicamente las cosas que trajo este mes. La Sweet Sparkle Beauty Box. Toda la información de ellos estará en la cajita de descripción. Y lo mejor es que hacen envíos a todas partes del mundo. Y, aparte de eso, ustedes pueden suscribirse como varios meses juntos. Y ellos, pues sale más económica la caja, etc. Ahora, pues ya cerramos aquí con la Sweet Sparkle Beauty Box. Gracias a ellos por enviármela. Y ahora les voy a mostrar, básicamente, rapidito, rapidito, las cositas que estoy utilizando. Estoy utilizando mi spray que me enviaron las personas de Saturray Skin. Y, súper recomendado, súper favorito para verano y para todo el tiempo. Estoy poniendo a prueba este primer de Laura Mercier. Este no es el que da brillo en el rostro, perdón. Este es el normal. Yo tengo ambos. Y este me encanta, de verdad. Me encanta cómo se ve el maquillaje utilizando un primer de alta gama. Esto me lo enviaron de Laura Mercier también. Todo lo que les voy a mostrar aquí. Y, pues, quiero como mantenerles así como updates de las cosas que estoy utilizando. Si me van gustando, si no y demás. Estoy utilizando para mis cejas este de Pure Cosmetics. Les tengo un tutorial de esto. Estará por aquí arriba para que pasen a verlo. Si quieren saber paso a paso los productos que utilizo y cómo. Bien. Y para mi rostro estoy utilizando las brochas de Real Technique. Creo que son brochas súper buenas, económicas. Y, de verdad, funcionan como brochas, pues, más costosas. Esta es la que yo utilizo para... Esta es la Instapop Face Brush. Esta yo utilizo para mezclar cuando pongo bronzer, blush y aquí debajo. Entonces, como para mezclar todo, para poner polvos sueltos también. Esta es la que utilizo para mis sombras. Y esta para contorno. Es súper buena y súper práctica para contorno. Y esto lo recibí gracias a Real Technique también. Y esta también, esta la utilizo para... Bien. Y esta la utilizo. Luego me pongo el polvo aquí debajo. El polvo translúcido, que es el que estoy utilizando, que es el de Laura Mercier. Pues, excelente. Excelente esta brochita. Y estas son básicamente las cosas que estoy utilizando actualmente para mi rostro. Espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse al canal para más videos. Y será hasta el próximo.